Disney, el mundo de los sueños, de las ilusiones, de la felicidad, de la algarabía, el mundo sobre todo de pasárselo bien, de que no haya ningún tipo de problema, aunque bueno, un montón de películas donde se mueren las madres de los protagonistas, los malos también tienen muertes muy desagradables, en general pues Disney, Disney para toda la familia, Disneyland, Disney World, tenemos aquí a Oyoki. Buenas tardes FJ García, buenas tardes Alfredo, buenas tardes Tomás, buenas tardes Víctor y buenas tardes a su frida audiencia. Yo iba bajando a la calle y había una niña que iba pegando a Laridos cantando la canción de Frozen y su padre delante iba con una cara como de resignación, como diciendo, Dios mío la que me ha caído, y la niña decía, papá pero que no me escuchas, era una niña además muy pequeña, que lógicamente la cantaba muy mal, y entonces iba llamando la atención del padre porque no la estaba escuchando su bonita canción. Lo peor de todo es que la estaría cantando en español. Sí, claro, estaba diciendo suéltalo, suéltalo, efectivamente. ¿Cómo puede ser que Frozen haya sido una película popular también en España, teniendo en cuenta que la tradujeron? Con su temática lésbica, ¿te refieres? No, con la versión de la música en español, bueno, o sea... Oye, perdona, pero como todo, como Bajo el mar, como Bella Bestia Son se oye una canción... Pero ya hemos pasado esa temporada en la que no existían los cines en versión original. Vale, venga, de acuerdo, y hay un amigo en mí, de Pixar, o sea, hay que decir que las canciones en los musicales, por lo menos en infantiles, se suelen traducir, porque si las pones en las canciones en inglés, los niños no las entienden. Los niños aprenden. Efectivamente, y no es cuestión... Se vuelven bilingües. No es cuestión de que los niños se pongan a aprender, ¿dónde vamos a ir a parar? Por Dios, ¿cómo? Hay un amigo en mí, ¿no era la banda sonora de Alien? El cerebro es una cosa maravillosa, o sea, tú ahora lleves una película que está traducida en lo que, o doblada, mejor dicho, en lo que en el lenguaje Disney se llama el español neutro, que era esa especie de sudamericano extraño que no era realmente de ningún país en el que se traducían todas las películas Disney hasta bien entrado en los 90. Sí, que tú pensabas que era México, pero no. Claro, no, en realidad es como cuando no sé dónde es, bueno. Es debajo del mar. Bueno, intentas escuchar una película ahora sí y te la van los oídos y dices, esto es una mierda y no me gusta, y entonces pasas y no lo ves. Pero sin embargo, si te has acostumbrado a ese tipo de doblaje, luego lo echas de menos. Y a mí me pasó con La Sirenita. Yo estaba acostumbrado a ver, porque mis hermanos pequeños estaban enganchados a La Sirenita y la veían cuatro veces al día hasta que rayaron el vídeo y tuvimos que comprar otra cinta porque querían seguir viéndola y lógicamente la veíamos doblada a ese castellano neutro, a español neutro. Y luego hace poco la vi por la televisión que la ponían con un nuevo doblaje, yo decía, pero ¿qué mierda es esto? Si La Sirenita habla como, en fin, no tiene acento ni nada. Entonces no me gustó, me acuerdo que la quité porque me agobiaba con ese doblaje. A mí me pasó algo parecido cuando ve Terminator en gallego. Hostia, eso tiene que ser un puntazo, ¿eh? Sí, sí. Terminator en gallego. Sí, sí, sí. Yo un día cuando me quiero echar unas risas, yo efectivamente cojo el DVD y pongo y digo, oye, a ver, qué sé yo, qué te voy a decir yo a ti, Mad Max en catalán. Y te pasas una tarde que te descojonas, claro. ¿Sabes que Mad Max tiene dos ingleses? O sea, el inglés australiano y el inglés americano. Bueno, te voy a decir el british a lo mejor, ¿no? El inglés americano puede ser. Yo tuve una tarde muy feliz viéndome Cabaret en euskera. En euskera, lo recuerdas con cariño, ¿no? Con muchísimo cariño. ¿Cómo se dice Cabaret en euskera? No me acuerdo. Cabaretoa. Pero vamos, algo así. Sí, algo así. Creo que el título lo respetaban. Era Cabaret pero con K, ¿no? No, 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 no.